para poderle arranque le damos arranque suena feo esas moledoras de de piedra no se tu diras jefe intenta hacerlo prender intenta hacerlo prender paga ya que revisamos bendis ya escuchaste en el video el sonido que tiene ahora que descartas primero arrancador y bendis sacamos el piñón reductor y queda el arrancador libre entonces si el arrancador estuviese mal lo que va a hacer es generar o emitir un sonido interno aquí en el motor de arranque entonces dale arranque charapo dale dale tiene presionado listo entonces el sonido que tiene es un sonido normal entonces exactamente procedemos a revisar entonces el bendix porque es lo único que puede que bueno que queda para poder revisar y saber que es la falla o sea el bendis desde el sonido así al arrancador parece moledora chancadora si charapo que guapo entonces lo que vas a hacer ahorita es sacar el bendis si charapo procedamos entonces señor ya charapo ahora una vez que se comprobó que el bendis esta mal vamos a proceder a sacar pero como sabes que esta mal charapo porque le vamos a probar el arrancador esta bien fe y lo que sea parece chancadora es decir que el bendis esta mal vamos a proceder a sacar el bendis di maestro bendis bendis estamos acá en moto mecánicas riche mecánicas de motos como la gigante estrella charapito de oro saludos para toda esa gente linda que nos ve que nos esta viendo y nos seguirá viendo toquen su like like ajusta bebé ajusta disparamos dale adentro ya 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 procedemos a sacar espérate espérate piñón ay 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 salio miren amigos como esta pero porque esta mal a ver porque esta mal a ver ese es el punto pues tu se que sabes no yo tu desarma no yo desarmo no mas como a mi no me queman tu eres hombre fe tu eres hombre fe que esta mira donde esta el error una puntita ay 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 lo que vamos a hacer ahorita es sacarlo este este bendis completo completo pon 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 pausas ahí y procedemos a desmantelar la volante ahí esta salio 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 el rodillo no? polines vamos a cambiar el bendis el bendis acá esta dando un ejemplo que este esta choclo esta desgastado mira como entra mira como entra mira como entra no dice fuerza si no ese es uno ese es uno de acá ve tengo que presionarlo mira este de acá lo ponemos así los polines que bajen mira 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 como se va a asegurar viste ya porque acá los polines estas piecitas ya están cuadradas están desgastadas desgastadas si se ve están desgastados si hubiera esta pieza sola se puede poner se ahorraría se ahorraría el dueño de la moto ahorraría el dueño de la moto ahorraría pero no hay pues si puede puede haber puedes encontrarla pero también tienes que tener en cuenta que el piñón está desgastado entonces como el dueño es un dueño que que le gusta tener sus cosas en orden no lo cambia todo no lo cambia todo claro y se evita problemas y el completo pues es todo esto ahí está completo si peluche muy bien peluche entonces procedemos a colocarle sus pernitos ahora estos tres pernos siempre entra trabarrosca seguro como lo llamen yo lo llamo yo loctite así que como pegamento procedemos a hacer el loctite porque tiene un pelito 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 ya echamos el loctite maestro para que para que este tenga más precisión y no pueda salir porque siempre ocurre que estos pernos cuando no le echen el loctite sale y al salir malora la bobina que es esta bobina entonces ahí perjudicamos al dueño de la moto pero como estamos siempre pensando en el cliente lo hacemos de la mejor manera con más seguridad porque eso es la garantía de nuestro trabajo mecánicas riches en motos nada más de riches garage ah de riches garage discúlpenme gente se fue este año compañeros amigos colegas se fue este año y esperamos que este año que venga a ser el año de muchas bendiciones para todos los mototaxistas y para mí también y para ti también que me estás viendo saludos oa oa bueno amigos hemos cambiado ya acabamos de terminar el procedimiento de cambiar el bendy de la volante como ustedes han escuchado como sonaba parece mezclada plak 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 ahora hace sonido diferente no hay que escuchar no hay que escuchar estimados amigos una aceleradita mira ahora está conforme ha venido saliendo recién salido de fábrica ese es el trabajo apaga 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 de repente la segunda vez se malogra otra vez no hay primera sin segunda no despacio otra vez otra vez otra vez otra vez la tercera se maldice el mecánico es chocho una cuarta una cuarta una cuarta una cuarta está jugando conmigo déjalo imagina la última la última con ese es para que ustedes ratifiquen el buen trabajo que está haciendo acá en el taller ahora si, patea de repente se mueve el bendy lo voy a patear, acá sabe todo comprobado queridos amigos